Para finalizar, yo quiero dar las gracias a Miguel Cabello, a todo su equipo, a toda la asociación y gracias a todos vosotros por estar aquí esta noche. Me despido con una canción que se llama Guadalajara, Guadalajara para todos vosotros. Guadalajara, 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 tenes el alma de promediar a ver esa pura tierra mojada. A ver dejar atrás como el rey de sus palomas nunca se vio, Guadalajara, Guadalajara, no es la pura tierra mojada. ¡Venga esa palma! ¡Venga esa palma! La luna de Chaparra, bien. Es el canto de compasión. La luna de Chaparra, bien. La luna de Chaparra, bien. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Gracias Manuel, a ti.